Vamos a reducir radicales a índice común. Lo único que tienes que saber de los radicales es que una raíz es lo mismo que una potencia. Esto es lo mismo que esto. Entonces, si te ponen a comparar, por ejemplo, ¿qué es más grande? Raíz cuadrada de 128 o raíz cúbica de 256. No los puedes comparar, a no ser que tengas una calculadora, pero eso no vale. No puedes comparar los números porque tienen una raíz cuadrada y otro tiene una raíz cúbica. Reducirlos a índice común es escribirlos de manera que tengan el mismo índice, que es el numerito que aparece aquí en la raíz. Entonces, tienes que hacer el mínimo común múltiplo de este y de este. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces, si yo pongo un 6 aquí, lo que he hecho es multiplicar por 3 el índice. Y si multiplico por 3 el índice, también tengo que multiplicar por 3 el exponente. Pero como no tengo exponente, antes lo voy a factorizar. Esto es 2 elevado a 7 y esto es 2 elevado a 8. Entonces, te queda, si multiplico el índice por 3, tengo que multiplicar el exponente por 3. Y aquí, si multiplico el índice por 2, tengo que multiplicar el exponente por 2. Y ahora sí los puedo comparar, porque los dos tienen raíz sexta. Si este es más grande que este, que lo es, porque tiene el exponente más grande, la raíz sexta de este va a ser más grande que la raíz sexta de este. Otra manera de verlo, que a mí me gusta más, ponerlo como si fueran fracciones. Esto sería 7 medios y esto sería 8 tercios. Como 7 medios es mayor que 8 tercios. O, si hago mínimo con múltiplo, si era 21 sextos es mayor que 16 sextos. Este número es más grande que este. Yo prefiero verlo así porque trabajo en fracciones. No tengo que pensar ni que hay una raíz, ni que hay un exponente. Nada. Solo tengo que pensar en fracciones. Pero a ti te van a obligar a hacerlo así. Entonces tienes que hacer el mínimo con un múltiplo. Factorizar y reducir el índice común. Y luego comparar. Pregunta. Pregunta.